Desde temprana hora, ciudadanos formaron filas en diferentes puntos de la ciudad de Poza Rica para que iniciara la jornada electoral de este 1 de julio de 2012, donde se vota para presidente de la República, senadores y diputados federales. Oficialmente se entregó material para 438 casillas en el quinto distrito electoral, contando con la participación de 3.066 ciudadanos responsables de mesas directivas. Algunas iniciaron 40 minutos después de la hora fijada a 8 de la mañana. Se agregaron cuatro casillas especiales en esta ciudad, una en la Plaza Cívica 18 de marzo, otra en el Monumento a la Madre, dos más en la Central Camionera, en la de primera y segunda clase. Estas cuatro casillas especiales contaron con solo 750 boletas y son donde más ciudadanos hicieron filas dentro de las primeras horas de la mañana, a comparación de las demás casillas localizadas en diferentes puntos de la ciudad. Hasta las 12 horas de esta primera información, todo se desarrollaba en tranquilidad. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.